El análisis del bienestar social es coentender cómo las personas conciben su bienestar y aquellas categorías que son relevantes independientemente del estrato socioeconómico para decir yo tengo bienestar como tal. Dentro de ellos se encuentra la parte alimentaria y de ahí surge precisamente este documento referente a la inseguridad alimentaria por los distintos niveles de marginación en algunos estados. Es un fenómeno multicausal, uno que tiene que ver con el hecho de qué tan fácil es o no conseguir alimentos como tal en el contexto donde uno vive. Puede ser que en la tienda de la esquina hay alimentos, pero no tiene la gente dinero para comprarlos como tal. Entonces eso es algo muy relevante completamente. En el caso de nuestra investigación nosotros nos enfocamos a tres cosas muy concretamente. La primera que tiene que ver con las estrategias de afrontamiento que las personas realizan cuando sienten que se les va a acabar la comida y sobre todo muy cercano, que es el segundo punto, al ciclo de pagos. O sea, si te pagan a ti semanal o quincenal y sabes que faltan dos días para la quincena y ya está a punto de terminarse tu dinero, entonces lo que vas a hacer es asegurar comida. El segundo tiene que ver con bajar la calidad de los alimentos. Las personas que viven en los barrios con mayor marginación, pues empiezan a saltarse las comidas, no cenar sobre todo, a veces no desayunar, nada más hacer una sola comida al día. Son una parte de las estrategias de afrontamiento que las personas van realizando en relación al contexto. Pero siempre está presente algo que poco se ha estudiado o que poco se ha hablado o profundizado, y es lo que hablamos precisamente en esa investigación, que tiene que ver con el miedo. El miedo atraviesa cualquier dato económico. Siempre hay un miedo tremendo a quedarse sin alimentos en el hogar. Como parte de las propuestas que hacíamos nosotros, si bien es cierto luchar contra la inseguridad alimentaria que se ha buscado a través de distintas formas, pero sobre todo esos programas que pueden ayudar en ese momento muy específico del ciclo de pagos. Es una de las soluciones que precisamente proponemos, el integrar algún tipo de programa de apoyo precisamente para mejorar, sobre todo en esos momentos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!